Música Bueno, es un premio, un reconocimiento a esta universidad, fundación, Universidad de la Copa Yam porque hicieron un ejercicio de recolección de tapas de aguardiente caucano, de ron gorgona a finales del año pasado y fue la universidad que más tapas recogió en toda la ciudad. Entonces por eso se hicieron merecedores de una fiesta patrocinada totalmente por la industria de licores del Cauca. Agradecerle a la industria licorera del Cauca por este evento que nos ganamos al ser la universidad que con todos los estudiantes recogimos más tapas de todos los productos de la industria licorera del Cauca. Precisamente las tapas sirven para la Fundación Carlos Portela que es una fundación que se dedica al tema de los niños enfermos de cáncer y consideramos que es una labor social muy importante que la licorera debe apoyar ese tipo de fundaciones. Música ¿Dónde está la historia? Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Cauca. Territorio de paz. Música Música